Música Bueno Hortensia, aquí mira, hicimos, tú estás haciendo la cebolla Salteándolas Con mantequilla Con mantequilla y le pusiste un poquito de ajo No, el ajo es para el alcohol Ah, para mí No, no, no Ah, pero tú dijiste que lo iba a poner aquí No, 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 aquí solamente para el brócoli, yo solamente necesito Ah, bueno, pues mira, Hortensia está en este departamento haciéndolo del brócoli Sí, esto está Tiene su cebolla salteada y tiene el brócoli hirviendo Yo tengo repollo cortado a la juliana y zanahoria a la juliana para los scrolls Entonces yo lo que voy a hacer es que ya yo tengo salteada mi cebolla con la mantequilla Yo la voy a dejar a un lado, aquí Ajá O sea, yo la voy a reservar aquí hasta que llegue su momento Entonces, ya tú tienes el repollo y eso, vamos a comenzar a hacer nuestro relleno de los scrolls Bueno, espérate ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar hirviendo el tema de los brócoli? Bueno, hasta que el brócoli, hasta que el brócoli esté etísimo Que se ablande Sí Ok Bueno, ya casi, ya casi está, ya casi, pero no tenemos prisa con eso Está bien Entonces, ya tú puedes ir prendiendo esto aquí Porque Aquí vamos a coger ahora La cebolla picadita también ¿Eso es para mí? Eh, sí, yo creo que sí, que te va a tocar a ti Ajá La cebolla va, eh, déjame ver, picada ¿Picada? Eso es lo que no sabía Ok Si era, si era picada o rayada Entonces, déjame poner, déjame mi brócoli Ok Ok ¿Qué? Tú me la picas la cebolla Sí Bueno, tú te has portado demasiado bien hoy Está asustada, eh Sí, yo creo que tú me vas a quitar este departamento Yo voy a coger desde la decoración No creo Bueno, mira Maruchi Ok ¿Te pongo esa cebollita ahí? A mí me está Mira, te la voy a partir así por la mitad Para que no te cortes, mira, así ¿Cómo tú la quieres? Córtala como en plumitas, plumillas Entonces ¿Qué es una plumilla? Eso es una plumilla, mira, de cebolla, mira Eso es una plumilla de cebolla, mira Eso Mira ¿Tú ves? ¿Y qué te dijo a ti? Entonces te queda eso Los chefs que saben Mira, mira Lo más finita que se pueda Ajá, ok Si tú quieres con la mandolina ¿Lo puedo hacer? No, no Bueno La mandolina yo Nos gustaba Déjame probar Déjame probar Déjame probar un poquito del brócoli A ver A ver cómo va eso Para cortar esto hay que ponerse a tepejuelo ¿Ustedes creen? Ok, déjame ver cómo está el brócoli Un poquitico más y ya Entonces, mira Y esto lo prendimos aquí Aquí voy a poner una cucharada de aceite A calentar Esta cebolla está viva Ahí tengo una cucharada de aceite Ay, lo que está vivo es el aceite Una cucharada de aceite El vacío Una cucharada Eso tiene que ser que había un poquito de agua Yo sé que eso es lo que tiene que ser Entonces Vamos a echar ahí Yo leí media ahí La cebolla que tú estás cortando Tú no estás esperando Un diente de ajo Ay, Dios mío Un diente de ajo Cuando tú tengas tu cebolla Podemos echar la carne de pollo Que es media carne de pollo molida Mira Bueno, Maruchi Si tú de aquí vas para otro lado Vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos Que ya ve que salimos de aquí Y hace una diligencia Ay, ay, ay Tuvimos que gritar que éramos nosotras Porque la gente nos miraba Nos miraba más Por favor Para que vaya cogiendo el gusto Ya Y vamos también Aquí A poner el ajo El ajo Ay, ay, ay Me falta como el cuchillo que El que De para quitar la cascarita del ajo Aquí está Échale la cebolla Eso mismo Y entonces aquí voy con el ajo, Maruchi Mira Ella misma se dio cuenta que está grande No, porque tú Cuando tú te la llevaste Te llevaste lo que no era Mira, aquí le voy a poner ajo Ya Ya Yo creo que el brócoli Lo podemos apagar ya también ¿Tú quieres más cebollita o no? ¿Eh? ¿Quieres más cebollita? Yo no sé Si hay un poquito No queda mal Ok Entonces Escuché A dorar Y después Se le echa Maruchi Échale la zanahoria La zanahoria Y el repollo Sí Voy La zanahoria Y el repollo Ok Wow Pero tenemos para mucho Eso es lo que te digo Que eso rinde Que de verdad Va a ser vegetal Ok Bonito sí es ¿Verdad que sí? Que se ve bien ¿En qué? El pollito Y huele Y huele Y huele rico Maruchi Mira lo que tengo aquí Un problema ¿Qué pasó? Que el humo No me deja ver Sí Y entonces Hay que ir desbaratando Un poquito Sí Déjame ver Espérate Ok Eso se deja cocinar Como unos 3 a 5 minutos Hasta que se Más o menos Se ablande un poco El vegetal Si tú me vas ayudando Con eso Yo voy preparando La otra salsita Que va arriba de esto Ay pero Ay tú sabes Que bueno también con eso ¿El qué? ¿Qué cosa? Es una salsa Que se llama Hoisin Ajá Bueno pero yo voy a preparar Ahora porque yo le voy a poner Salsa de ostra Yo le voy a poner Salsa de soya Entonces Eh La salsa de ostra Es Una cucharada De salsa de ostra La tengo que La tengo que mezclar Mira Una cucharada ¿Eh? Potencia ¿Qué? Mira Déjame mirar Aquí una cosa Aquí tengo Aquí tengo Yo no lo que tengo Espérate Estoy haciendo Aquí estoy mirando El repollo Con la zanahoria Y la carne De pollo molida Hasta que la zanahoria Se ponga Más o menos Brandita Más tierna Mira Maruchi Yo te voy a ayudar aquí En lo que tú vas a ver Una cosa que te van a enseñar Por ahí atrás Ok Mientras esto está cocinándose Así Yo voy a coger Ahora Eh Déjame ver Si yo puedo hacerlo Aquí Voy a coger este Y voy a poner Una cucharada De salsa De ostra Mira aquí Una cucharada De salsa De ostra Que le da muy buen sabor Una cucharada De salsa De soya Que también Le da muy buen sabor Ay Eso se va a quedar rico Y lo hace muy oriental Y le voy a poner también Media cucharadita De jengibre Media cucharadita De jengibre Puede ser también Jengibre Jengibre fresco Yo uso jengibre fresco Tú ves Ahora yo voy a mezclar Eso Y te lo voy a poner ahí Para que tú lo mezcles con eso Mira 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 Ay que rico huele Yo quiero Yo quiero En fila En fila Mira Bueno depende de que cantidad Podamos freír Y que cantidad podamos hacer Mira En fila Mira Ay pero hay que ponerle más Yo creo que yo le voy a hacer un poquito más Ay si que es rico Pero no demasiado No porque tampoco Es porque se moje Yo creo que está bien así Tú crees Ay señores Que aroma Ok Déjalo cocinar un poquito más Pero déjame ponerlo Que todo se mezcle Y pruébalo A ver como está Yo creo que no Bueno Que la salsa de ostras Es lo que tiene sal O sea que yo no creo Que había que probarlo Porque yo no creo que necesita sal Tú lo quieres ir probando Maruchi Caliente así no ¿Eh? No Pruébalo tú a ver Ok Entonces Luego que tenemos esto Yo puedo ya ir escurriendo mi brócoli Ya yo lo puedo ir escurriendo mi brócoli Miren Miren como lo que se volvió El tema del repollo y la Y la zanahoria Y la zanahoria Junto con la salsa que hizo Hortensia De salsa de ostras Salsa china Ajá Y jengibre en polvo Ok Y el pollo también está aquí El pollo molido Pollo molido Repollo Zanahoria Yo creo que eso está muy bien La sal hay que probarla Porque Pruébala Yo no lo pondría No porque la salsa de ostras tiene sal Y la salsa china también O sea que hay que tener un poco de cuidado con eso Y vamos a probarlo aquí ahora Mientras tanto Yo voy a coger el vaso de la licuadora Y cuando vengamos de esta pausa O sea vamos a ver como va Chau 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 Chau